www.sentimientoverde.com.ar Dejemos atrás ese pasado feo, sufrido, y pensemos en positivo, en grande. No será fácil, pero con esfuerzo y sacrificio se puede lograr. Creo que es todo más o menos lo mismo, intentar de superarnos, de hacer un buen torneo, y bueno, sobre todo buscar el ascenso que sería el ideal. Una nueva ilusión a partir de agosto, se renuevan las esperanzas, se redoblan las apuestas, se sueña con ese objetivo que tanto deseamos. Seguramente que armarse grupalmente, fortalecerse bien, y bueno, trabajar en lo físico, lo anímico para afrontar esta temporada que sabemos que es muy dura. Solamente pedimos que dejen todo por nuestra camiseta. ¡Queremos ver sudor y entrega! No, que siga apoyando. Seguramente el hincha es el que más sufre, y bueno, por ahí es el incondicional a los resultados, así que esperemos que apoyen como siempre, y bueno, poder darle de adentro todas las satisfacciones. El equipo empieza a funcionar, y después bueno, tratar de empezar el campeonato lo mejor posible. El trabajo y el sacrificio va a estar siempre, y después los resultados cuando uno hace las cosas bien, en solo, así que esperemos hacer una buena pretemporada y arrancar bien el campeonato. Alentemos desde el primer minuto, cuando nuestros guerreros salgan a la cancha. Defendamos nuestros colores, nuestra historia. Somos todos del verde. Sarmientista ayer, hoy y por siempre. ¡Sarmientista ayer, hoy y por siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!